Tera, no te vayas de mi lado Porque sin vos no valgo ni un centavo Tera, no te vayas de mi lado No podrías saber que estoy enamorado Tera, dulce, muñequita mía No puedo más, me falta tu alegría Con tus dedos quiero abrirme Palmar tu piel Boca de cereza, ojos transparentes Donde siempre brilla el sol Tera, no te vayas de mi lado Porque sin vos no valgo ni un centavo Tera, 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 tera Estoy enamorado Corro, buco, los momentos grato Que yo pasé la arena La arena los ha enterrado Con tu pelo quiero abrigarme Palmar tu piel Boca de cereza, ojos transparentes Donde siempre brilla el sol Tera, 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 tera Porque sin vos no valgo ni un centavo Nera, 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 no te vayas de mi lado Podría saber que estoy enamorado Nera, 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 no te vayas de mi lado